El derruido edificio del complejo casino sigue siendo un lugar de encuentro para los jóvenes que en este caso aprovecharon el abandono para armar su propio skateparking en las canchas de bowling de la ex confitería. Como puede observarse en las imágenes captadas esta tarde por el equipo de TCN, un grupo de jóvenes ingresó al lugar pese a estar alambrado en su perímetro y comenzaron a practicar ese deporte aprovechando las maderas e incluso acomodando partes del piso para hacer sus propias rampas. Si bien está prohibido el ingreso al interior del complejo, los vidrios están totalmente rotos, lo cual no hace complicado el acceso si se logran sortear algunos alambres. No es novedad el estado deteriorado del complejo casino al punto que después del último incendio el municipio determinó su venta ante la imposibilidad de poder reconstruirlo. Sin embargo, mientras esto ocurra, el estado sigue siendo responsable ante cualquier eventualidad que pueda suceder, sobre todo teniendo en cuenta lo estropeadas que están las instalaciones. Mientras tanto, continúa en marcha el proceso de venta de pliegos para adquirir una parte del casino. En lo que respecta al auditorium, se realizará un concurso de ideas para su reconstrucción. Gracias por ver el video.